MS Produciendo Pa' que te emociones Ya llegó el momento y sonido y vacaciones Cero divisiones Ritmo, melodía, mucho flow, maracatones Y apretatelo pantalones, yeah We break it down like I'm peones, yeah My rock it up like I'm capones, yeah Like a metralleta with the rompecorazones, yeah Cumbara cumbareare, cumbara cumbareare 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 Uh, come and move your body like that Yeah We break it, make a music money like that Rrrra Make a music money like that Power de la Johnny make a clap Power pa' la chica que lo suena Chakapla Power pa' los chicos que lo suena Chocopla Aquí vamo' al mambo, es que no hama na' Mira como ando, suave como na' Pero formulando lo que va a pasar Los coros donde están, aquí están, aquí están, aquí están, aquí están Uh, come and move your body like that Yeah, rock it, make a music money like that Rrrra Cumbara cumbareare, cumbara cumbareare Cumbara cumbareare, cumbara cumbareare Cumbara cumbareare, cumbara cumbareare Cumbara cumbareare Cumbara cumbareare Tamo' al antitato, llevo la marea al antitato Mandan la botella al antitato Hay que con la docela y el mundo tato Tato, tato Asume que es un party de reggaeton O asume que en el lab hay un mujeron Asumo tú eres nari, me voy al pon Jemmy body, you can taste, si eres juguetón Así hacemos de todo y nada es serio Los muertos los dejamos en el cementerio Buen amanecer el imperio Alerta, alerta Digo tum tum Alerta, alerta O mi tum tum Alerta, alerta Jemmy tum tum Alerta, alerta Sigue el tum tum Alerta, alerta Los muertos al cementerio Uh, come and move your body like that Shit, work and make you lose that money like that Spend a money boy Kumbara companion Uh, come and move your body like that Shit, work and making move that money like that Ven a morir, boy Junium Buena, 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 buena